Amigo, querido, gigante, chiquito, cuánto amor, cómo te quiero, hijo mío. Amigo, querido, travieso, bandido, yo soñé que eras mi sueño, hijo mío. Amigo, ayúdame a entender la vida, a querer ser bueno. Ayúdame a creerte siempre, a escucharte siempre, a entender. Ayúdame a pintar tu mundo de un amor profundo, ayúdame a llenar la casa de luz de esperanza. Ayúdame. Amigo, querido, tan tierno, tan mío, tan feliz. De que seamos amigos, llévame siempre en tu alma, que tu alma es mi abrigo. Amigo, ayúdame a entender la vida, a querer ser bueno. Ayúdame a creerte siempre, a escucharte siempre, a entender. Ayúdame a pintar tu mundo de un amor profundo. Ayúdame a llenar la casa de luz de esperanza. De tanto andar por el mundo, hijo de mi corazón, me está llenando. Pesando los años, mi corazón se cansó, tal vez se acerque el momento, que habré de decirte adiós. Cuánto extrañes a tu padre, que al cielo se te volvíes. Si quisieras, si quisieras abrazarme, poder mostrarle tu amor, los besos que desde tu hijo, allá los recibo yo. Si un día recuerdas al viejo, que se preocupó por ti. Si de él quisieras un beso, y ya no me encuentre aquí. A tu madre, pidele un beso, de tantos que me di. Mira por dónde caminas, que no respone tu piel. Procura seguir mis pasos, donde firme caminé. Y evita tomar con piedras, en las que yo tropecé. Cuando ya no esté contigo, quien tus mejillas besó. El que a veces te abrazaba, y a veces te regaño. Recuerda que fui tu padre, el hombre que más te amó. Nadie hará tu camino por ti. Solo irás tú labrándolo, y sembrando en él lo que a futuro recogerás. No te pido que seas igual a mí. Procura superarme. Imítame en lo bueno, y evita mis errores. No dependas emocionalmente de nadie. Define tus metas, y cualquier decisión, tómala por ti mismo. Aunque, un buen consejo, nunca sobra. Domínate a ti mismo. Domínate antes de pretender dominar a los demás. Para saber mandar, debes primero aprender a obedecer. Jamás digas, no puedo. Querer es poder, y en todo trata de ser el mejor. No te toleres una mentira, pues solo mienten los que nada valen. El ahorro, aunado al trabajo rudo y perseverante, te ayudará a vivir una vejez tranquila, sin ser un peso para nadie. Siendo honrado contigo mismo, ignora la crítica de la gente, y sigue tu camino. Recuerda que nadie pagará la renta de tu casa, ni te financiará tu ataúd. Del árbol caído, todo el mundo hace leña. Construye siempre en vez de destruir. Procura ser bueno con los que lo merecen. Pero desconfía y cuídate de la gente. Buscar un amigo, es como buscar una aguja en un pajar. Pero si logras encontrarlo, cuídalo, y defiéndelo como un gran tesoro. Mi mayor anhelo es que me tengas como tu mejor amigo, más que como tu padre. Cuando alcances tu madurez, y pienses en la compañera de tu vida, medita bien. No te dejes llevar ni por el físico, por tu necesidad de calor, o por el dinero. Piensa que el interior es lo que vale, lo que permanece, y lo único que da la paz. No tengas ojos más que para tu pareja. Y hagan su vida separados de padres, suegros, hermanos, cuñados, amigos o vecinos. Defiendan su intimidad como la joya más preciada, ya que descuidarla será fatal. Así como la verdadera felicidad está dentro de ti mismo, también está únicamente dentro de la pareja. Tu matrimonio es como un diamante en bruto que debes ir tallando y puliendo personalmente día a día. Es su segunda educación. Conócete a ti mismo. Conócete si quieres llegar a conocer al Dios que sí existe, porque tú existes. Dios es amor, sencillez, no castiga. Es bondad y nos da lo bueno de la vida y del universo. Desecha todo lo que sean complicaciones que no pueden hacer de lo sencillamente sublime que Dios es y ha creado para nosotros. La vida te conducirá a desear, buscar y al fin disfrutar de la esencia de esa única vida que Dios te dio, la paz. Y por conservar esta, tendrás que sacrificar muchas cosas, pero jamás renuncies a tu dignidad de ser humano. La única herencia que te dejaré es la formación que irás adquiriendo a mi lado, junto a los conocimientos que recibas en la escuela de la vida. Esfuérzate, lucha, estudia, ríe, lee, viaja, llora, observa, disfruta, trabaja, descansa, proyecta, vive, ama, ora. Quiero que seas mi mejor obra. Esta es la llave de tu casa. Úsala. Y cuantas veces me necesites, ven a mí. Mientras yo te viva, siempre te estaré esperando. Gracias, hijo mío, por haber logrado que yo no haya vivido en vano. Y por favor, ante todo, sé feliz, tu padre. Gracias, hijo mío. 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 Amén.